El 12 de octubre es el Día Mundial de la Visión y con este motivo en nuestra clínica queremos realizar una campaña para resolver sus dudas oftalmológicas. Pueden enviarnos preguntas que tengan acerca de sus ojos, de patologías o de cualquier cosa relacionada con la visión a través de nuestra web. Intentaremos resolverlas lo más pronto posible. Si lo desean también pueden adjuntar fotografías y esto nos podrá ayudar a responder sus preguntas con más facilidad.